Una vez más los aplausos para los festejados, creo que sí, para que se escuche que estamos en una fiesta Así es que a la de tres, todos juntos, que se escuchen las palmas recio para los festejados Decimos a la una, decimos a las dos, fuerte los aplausos, que se escuchen, fuerte los aplausos El grito para los festejados ¡Bravo! Sí señora, más o menos hoy, en esta bonita fiesta, creo que sí Nos sentimos muy contentos y alagados de que, bueno pues esta noche, la gente esté bailando, disfrutando en este programa Queremos saldar enhorabuena a toda la gente que vende pues hoy, hace actos de presencia ¡Vámonos a bailar este número! ¡El tema, venga! Es con noche venga, calentia me muero Es con noche venga, calentia me muero El ente más, que es un cachondo Es con noche venga, es con noche venga Vamos a la cumbia señores Venga la cumbia Ya me muero Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el cerebro Venga la cumbia Venga el cerebro Venga el cerebro Venga el cerebro Ya me muero El cerebro Venga Quien va Quien va Quien va Quien va Quien va Esta noche bella, de alegría, me muero Venga la cumbia, venga la cumbia. Toda la bandera, chale adora, venga la cumbia. Toda la bandera, chale adora. Ven, chale adora. ¡Bajón! Ese comí. Como dice, como dice. Venga la noche bella. Venga, venga, venga. Venga, venga me muevo. Toda la bandera, chale adora, chale adora, A la pelota, a la pelota, a la pelota Vereangloche rollorea El Flash Mágico Grabando el evento Grábale, grábale, grábale Juanito Lai El lente más cachónote Esta noche Ya grabando Conido Pánico Y el Team Vázquez Y familia Con un chambazo bien perrón Chamba Chamba Otro más, güey Esta noche Saquen la chela Me estoy secando Hey, con quien quema ya Van sonando Hey, con quien quema ya Como dice, con quien quema ya Juanito Lai Vienen las norteñitas Vienen las norteñas Juanito Lai Grábale, grábale, grábale Que grabe el Juanito El lente más cachónote En la pista grabando Y el chambor de tu mano ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! De la pista Ya me muero Y ese es el verdadero sabor De la guía mexicana Con el brumbo ¡Gracias! 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 Para los padrinos Como dice que dice Esta noche Acrisco de las Bellas Flores Esta noche Bella de Ale La gente de Puebla La gente de Chornita La gente de Matamoros La cumbia de Mayama Toda la bandera Chambiadora Toda la bandera Chambiadora Y ese es el verdadero sonor de la pibia mexicana Con el grupo Como dice, como dice, como dice Chambiadora Que bonitas luces Que bailan las luces Esta noche Bella de Ale La gente de Puebla Toda la gente Bella de Ale La gente de Matamoros Chambiadora 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 Pero que sabor Vamos Hoy los 18 años de Mikey Y Ronnie Sus 15 primaveras Sus papacitos El señor Margarito Flores Rod Reyes Total familia Reyes Flores Con un chabazo bien perro Chambiadora Esta noche Bella Esta noche Bella Esta noche Qué bonita Ro la bella Agricolita La bella Pero que bella Esta noche Con el macho Y el que brincará Toda la bandera Chambiadora Bailador Toda la bandera Chambiadora Bailador Venga que reto Venga que reto Venga que reto Los últimos tambores Los últimos tambores Últimos tambores Se han Pan 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 Pancho Martínez Chamba 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 Bueno pues amigos nuestros Tomás y Gavieron Vamos a continuar en este programa Chamba